Música 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 Sí, que casi muero ahora, ¿sabes? Música Joder puta El muerte este me la tiene jurada El muerte es que yo estoy conduciendo Cuando vea yo ¿Donde has dejado los... la comida? En el... abajo Música No estoy nervioso, relaja la raja Vale, ¿qué tenéis pensado? Campear Yo quería sabotear al equipo Sabotear al equipo Música Música Vale, ir por abajo, muerte Atacar por abajo Voy por la izquierda Estoy viendo como una cosa roja... Ah, es mi punto rojo, ¿no? Es que a veces como que se buguea y se ve fuera de la pantalla Es un poco raro No, no hay forma de darle Yo creo que está muy lejos Espera, voy a apuntar por la caída de la bala A ver si... Ah, no tengo bala justo Ostia, casi me dan ahí, ¿eh? Ya, esto está mal por culo, ¿no? Está en China Sí, está en China Ostia, que me da ¡Uma! ¡Headshot! ¿Le has matado? A fregar, gilipollas ¿Le has matado? Sigue ahí, está cogiendo cosas del cadáver, el tío Está más centro en el cadáver que en ti Si, lo veo, pero... A ver, le maté Ahí, ahí le habla Buena, buena esa Buena, joder ¡C pela definitions! ¡Ey! 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 Pero no pierdas de vista... El puesto de vigilancia tampoco ¿Ese es el tío ese? Creo que no Que no la dejaste allí al... Vale Y hostia, haz desvelado ya, eh ¿Cómo vais? No le ha dado cuenta Preparándole Pero se está moviendo y ahora una contradóca Flame Che, que tienes que cubrir Espera, aquí hay otra Vale, vale ¿Estás cubriendo? Otra menos Pues haz presencia, que te disparen ¿Eres tú el que dispara a muerte? Sí, he matado a otro Esta es la última, ya está Ah, pero dices, ¿Dol? ¿Que me ha disparado? ¿Dispara tú? Ahí enfrente, ahí enfrente No me matéis a mí Me van a matar Me está sangrando Me está disparando otra vez Creo que no había nadie en la clara de hecho, ¿eh? Me he curado Dios, me han dejado la mierda, ¿eh? ¿Un tiro ese? Dios, ¿Quién ha sido? ¿Se han matado? Alex291097 ¿Se han matado? ¿A los dos? Sí, a mí me ha reventado ¿En serio? Pero vayan apps que sois, ¿no? No, no tengo ángulo, podéis pararlo ¿Tú sigues vivo, muerte? Sí, me he matado ya Me he matado ya ¿Seguro? Seguro, seguro Está todo grabado Mira que como luego te hayas equivocado Estoy viendo a otro coche ahora Ya ves Estoy matando a gente y hay que disparar ¿Otro? ¿Roll? ¿Roll? Que voy a cinco de vidas, chaval ¿Qué te pasa? ¡Roll! ¡Me he muerto! ¡Me ha llegado uno! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¿Dónde, dónde? Líbeme! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto!